CITUR ofrece desde su inauguración este miércoles una ventana de más de 300 metros cuadrados a la provincia de Cádiz en el pabellón dedicado a Andalucía, el número 5 de IFEMA, el recinto ferial de Madrid. El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación cuenta con este espacio que pone a disposición de todos los municipios gaditanos para promocionar su oferta. Este jueves ha acogido el acto más importante para nuestro territorio con la celebración del Día de la Provincia presidida por el máximo responsable de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, al que ha acompañado, entre otros responsables, el presidente del Patronato Provincial y Diputado de Turismo, José María Román. En esta convocatoria oficial se ha destacado el objetivo central de este año en la Feria Internacional, la consolidación de la provincia de Cádiz como destino turístico líder de España, con una apuesta importante por el flamenco, la gastronomía y la tecnología como ejes de acción de cara este año en el sector. En cuanto al flamenco, la promoción turística de la provincia aprovechará la programación de actos organizados en torno al centenario del nacimiento de Lola Flores, que lidera Jerez. Estoy convencido que va a ser la apuesta económica más barata que vayamos a realizar porque se va a reproducir toda la inversión. Estoy convencido en numerosos fans aficionados de Lola Flores que sigue estando viva. Ella amaba el arte, amaba su tierra, los gitanos y siempre, siempre llevó su tierra al mundo entero. La promoción turística de la provincia prestará una atención especial a la tecnología difundiendo el proyecto Destino Turístico Inteligente y en materia cultural, en 2023 destacará también la promoción del Congreso Internacional de la Lengua que acogerá la capital gaditana en el mes de marzo. En cuanto al ámbito cultural, tiene también papel importante el Concert Music Festival de Chiclana, que tuvo presentación en Madrid con motivo de Fitur para su nueva edición de este año. El stand del Patronato, la Feria Internacional del Turismo, será sede para más de un centenar de presentaciones, entre ellas las dedicadas a la restauración y la hostelería, con catas de productos propios de alimentación y show cookings. Este espacio cuenta con zona de exposición y mostradores, sala para reuniones y networking y un escenario para que ciudades y empresarios puedan dar a conocer su oferta.